Estamos hablando de lo que es la prueba, y volvemos de nuevo a la carga. Tenemos el libro de vos, lo conseguimos, ¿verdad? Ya Cristina y la hermana María Carmen y la hermana Mariana han dicho su opinión de lo que es una prueba. Pero yo estaba diciendo cuando se contó que la prueba es como cuando usted va a una escuela y ahora no tienen que subir de nivel. Si usted no soporta la prueba, que me gustó este estudio, yo no venía hace tiempo, pero como ustedes siempre están sometidos a pruebas constantemente, me llamó mucho la atención hablar, porque a veces uno está confundido, hay veces un hermano piensa que tiene el ataque del diablo, y no es el ataque del diablo, sino son pruebas que Dios le está poniendo, y no se da cuenta cuándo es una prueba y cuándo es una realización o una tajera del diablo. Entonces, lo que queremos hoy analizar junto con ustedes para que aprendamos, yo aprendo cada día que veo un estudio, aprendo cada día más, y hemos cogido a una persona como el hermano Bob, que ese señor es la que pasó una prueba, que usted no quisiera tener una prueba como la tenía Bob. Ustedes han oído hablar de Bob, que no tuvo una prueba grande de toda la humanidad, perdió todo, perdió a sus hijos, perdió su propiedad, perdió la salud, perdió todo. Pero lo único que en medio de la prueba un cristiano no debe perder es la fe. Porque eso fue lo que pasó con el hermano Bob, que él, aunque hubo un rinfo, que no se justificó, pero él nunca perdía lo que ustedes tampoco pueden perder, que es la fe. Yo sé que ustedes están pasando por una prueba grande, cada cual individualmente ustedes tienen una prueba, y las tenemos todos, como cristianos. Hay algo que tenemos que ver, y vamos a verlo en el día de hoy, el desafío que Satanás hace a un cristiano cuando viene la prueba. Satanás te va a desafiar. Todo el día que nosotros hemos estado hablando, siempre vemos a Satanás en medio. Hemos hecho un culto de liberación para nosotros alejar a Satanás, que el Señor nos reprenda de nosotros. Pero ahora vamos a ver también la prueba, para nosotros no tratar de que nosotros tengamos todo el tiempo ataque del diablo. No es todo el tiempo el diablo va a atacar de nosotros. Sino vamos a tener la prueba de Dios. Pero en medio de esa prueba, miráles de Satanás en mente. Que es lo que yo quiero que aprendamos, que Satanás no puede estar en medio de la prueba de nosotros. Aún él se meta, nosotros tenemos que sacarlo de la prueba. Yo quiero que Cristina me busque en Moca, capítulo 1, versículo 2. Según ella va leyendo, y vamos leyendo. Ustedes van meditando, no lean por leer, vayan meditando lo que dice el versículo, y así podemos opinar del tema que tenemos hoy. El nombre es el nombre de Juan 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 de Juan. Y de los 10, 7 hijos, y de los 3 hijos. Nuestra rienda era sin unido dejas. En mil caminos, 500 juntas de muertos, 500 asmas, y muchísimo cuidado. Nuestra rienda era sin unido dejas. Nuestra rienda, murió a bien marrón, no le pedimos los ornidadas. Él era, sus hijos y envían mangentes en sus razas. Cada rienda era en su vida. Él miraba a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y veniesen con él. Y algún día, que habíamos pasado en los días, los días de los líderes, fue el día que nos salvificaba. Y se levantaba de la niña, y le sentía a los ojos con doble al número de todos ellos. Porque el día, y ya habrán dejado el sitio, y habrán nacido con Dios en sus corazones. De esta manera, aquí en todo el mundo, un día, vinieron los resultados del ángel Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, y dijo Jehová, déjame ver a la pierna, y déjame ver a ella. Y Jehová, y Jehová, y Jehová, y Jehová, y Jehová, y Jehová. Y dijo Jehová, y Jehová, y Jehová, y Jehová, y Jehová. Sobre él, se salió Satanás y el antiguo. Ok, ya lo tengo ahí. Entonces, vamos a ver qué está pasando. Ahí está haciendo relato. En el versículo 1 dice, O sea, lo que estamos leyendo en el versículo 1, es igualito que ustedes, igualito que yo. Él era un varón perfecto, un varón que buscaba de Dios, un varón que amaba a Dios, y un varón que hacía toda la cosa para Dios. Pero se vio en el momento, en el momento en el que Dios quiere llegar a la mente de ustedes, y a la mente mía, es que hay un momento donde tú le dices a Dios que tú lo amas, y que tú lo quieres, y que tú estás dispuesto a trabajar. Y hay gente que ha dicho que se atreve a dar su vida con Dios, que es cosa totalmente falsa, nadie quiere dar su vida con Dios, porque eso se nota. Pero este hombre fue llevado para ser probado. Ahora bien, Cristina, lo que acabamos de leer, ¿en qué condición está bajo, o cómo, qué condición puede estar un ser humano para recibir eso que tú acabas de leer, en esos versículos bíblicos? ¿Y qué tú entiendes de la vida de Dios? Que era un siervo de Dios, y era generoso de Dios. Y aparte de esa persona que me permitía, y me daba que me era rico, tenía muchas cosas, porque era el primero con el Dios, y yo lo permitía con los hijos. Pero, vi las palabras, y quiso tentar con... ajo, entonces, yo me permití a las palabras, en las palabras, en los que nos ayudaron a los acuerdos, ajo, no, 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 no. Y, ahora, yo te voy a preguntar, Cristina, porque, ¿cuál es el objetivo de que él quería probar ajo? Según todos los que hemos hablado desde el principio, porque tú dirás, ahí está Maricarmen, está la hermana Mariana, ¿por qué él se cogería cualquiera de ustedes, para él probarlo en un momento determinado, o con qué objetivo había dio eso? Porque, en esa palabra, va a ser una de mis redes, y tal, eso, porque tiene que ver a su muerte en la vida, pero, si se lo va a salir, que ha permitido, en un momento determinado, en un momento determinado, y que se mantenía firme en la prueba, pero iba a decir, Sí, pero yo lo que le preguntaría a ti, ¿Por qué Dios le cogió a ajo, en ese momento, para probarlo, para hacerle eso? ¿Por qué, en tu mente, qué pensaría? ¿Por qué Dios haría eso con él? ¿Y por qué lo haría contigo, con Mariana, con Maricarmen? ¿Por qué? Para ser probados, ¿no? Sí, para ser probados, pero ¿por qué? Porque Dios tiene que probarnos a nosotros. Que ahí, que está ahí, que tú sabes qué con eso. A ver si somos fieles o no, a él, ¿no? Eh, no, sí, por ahí va, muy bien. ¿Qué más? Porque a ti, que él le hagas a un positivo, que, a algún otro que murió, ¿cómo que él no te lo dije? Que el mejor Señor me está probando, para que se hubiera sido orando y grabando. Eh, exactamente. O sea, sí, cuando Dios quiere contra uno, mira, por ejemplo, todo el día quizás tú le ha dicho, Señor, yo te amo, ¿verdad? Sí. Eso puede ser un punto, que tú le digas, yo te amo. Eh, otra persona puede decirle, Señor, yo te soy fiel. Señor, tú sabes que yo hoy me iría con ti. Hay muchísimos temas que cada cual dice, y hay que tener mucho cuidado. Cuando usted le dice algo a Dios, Dios no coge su palabra, porque una de las cosas que el Señor tiene, que Él no duda nunca de lo que tú le digas. Pero, como Él no duda de lo que tú dices, Él no que dice, Ok, vamos a ver, Cristina me está diciendo a mí, que me amas. A ver si es verdad, que tú se me estás diciendo de corazón. Ahora, ¿qué pasa? Él conoce tu corazón, Él sabe si es verdad o es mentira. Ahora, cuando la prueba viene, Él te somete para que tú misma entiendas verdaderamente, si tú lo amas, tú a Él, porque Él lo sabe, pero que tú misma te consiente de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estás asimilando. Porque algunas veces, por ejemplo, una mujer o un hombre, le dice a la mujer, Tú eres la mujer de mi vida. Y lo dice de la boca para afuera, pero no lo siente. Ahora, ¿qué hago? Al decirle a la mujer, Tú eres la mujer de mi vida, no es a nadie que yo recibe a esa mujer. Ahora, yo tengo que estar convencido, si de verdad, yo siento algo por esa mujer, o algo por un hermano, o algo por su propio hijo. Y Dios lo que quiere es que uno mismo se identifique con uno mismo. Porque Él conoce, ¿qué dice la palabra? Que engalloso es el corazón y van a la gracia. Que el corazón es engalloso. Si yo tengo una pregunta, que le diga, ¿de verdad, al 100% tú vas a dar a Dios? Amén. Amén. Sí. Amén. Yo me he respiro, amén. Tú, ¿qué? Tú me hagas dispuesta a tú afrontar que Dios te meta a ti en una prueba difícil por lo que tú acabas de decir? Un mercado como un juego, bueno, sí. Yo le dije a todo, pero no es así, nada, no es así, pero también pasa por las pruebas. O sea, difícil es un día que se trata de un montón, En la prueba que tú has pasado, ya después de tú lo has pasado, ¿qué conclusión te ha llegado de tanta que te han pasado, como tú dices? Sí. ¿A qué conclusión te ha llegado? ¿A qué conclusión te ha llegado? Pues, a veces me ha sido difícil, porque yo digo, Dios, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Yo estoy disirpiendo el espíritu de verdad, pero luego, me he dado cuenta, digo, Dios, yo no tengo que decir que no sabía. Y me he dado cuenta de que Dios estaba bien, necesitaba por su madre, a lo mejor era una prueba que el segundo estaba poniendo para ver si yo la voy a dar al espíritu de verdad y la verdad que no tenía la ley. Ahora, hay una palabra que dice su boca, quizás. Por eso que yo digo que cuando viene la prueba hay que soltar muchas palabras que se le ponen a uno. Uno dice, quizás. Ahora, yo le pregunto a Mariana, ¿por qué uno dice quizás? A Mariana, a Mariana, cuando uno te pregunta, ¿por qué uno dice, yo no sé, quizás Dios está ahí o quizás Dios no está ahí, ¿por qué uno dice quizás? ¿Por qué uno dice? es porque tú no tienes más. ¿Por qué uno dice son Dios que no tienen quizás, pero mejor... Sí, es tanto. Sí, pero tú me dice, alguno de tú tanto le dice, quizás Dios está, o quizás Dios me escuche, quizás Dios no me escuche, yo no sé si Dios está conmigo o se alejó, o se alojó, o se alojó, ¿qué es eso? ¿qué se dice eso? Eso. ¿Por qué no estamos convencidos, no? Bueno, fíjate bien. No, 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 porque a lo mejor no estamos convencidos, bien, bien, ¿no? Saludos a mi hermana, Lisa, que acaba de llegar a la tarde, en el video, y los hermanos que están viendo ahora el video y viendo en vivo, esas hermanas son un mensajero del juego de España, si usted escucha un video de niños, es que estamos en vivo y ella está en su casa y tienen los niños para que usted no se asombre, en el momento que ella se cae estoy tranquilo, así que estamos en vivo tranquilo, que están los niños, pero ya Lisa llegó y quiero volver acá para que yo no sé qué le estamos hablando de lo que es prueba y ataque del diablo, que yo le estaba diciendo a Mariana, a Mari Carmen y a Cristina, que cuando nosotros estamos en prueba, algunas veces creemos que es el diablo que está atacando y no es el diablo que está atacando, hoy vamos a ver lo más que se pueda, cuándo es una prueba y cuándo es un ataque del diablo, yo que soy el patrón de ustedes de ahora, yo sé que ustedes han tenido ataques pero también sé que tienen prueba y lo que queremos empezar ya hicimos como les dije anteriormente, un culto de liberación, ya ustedes dominan una parte muy bonita, que ya conocen el enemigo como reprenderlo, pero ahora también es interesante para menos, a que ustedes conocen eso, decimos, ahora yo quiero distinguir cuándo es que viene un ataque del enemigo o cuándo es una prueba, las cuatro que están ahí ayeres se han dicho, ay, perdón, pero el enemigo me está atacando duro y yo sé que no, es confuso de decir, o estoy en prueba o estoy en ataque del diablo, pero también yo le estaba diciendo que cuando usted está en prueba, algunas veces se mete, Satanás, o la mayor parte de esa prueba se mete, pero para qué, para sacarle a ustedes la bendición, Satanás propone cosas en medio de la prueba, Salte, no dure, es igual que cuando ustedes están ayudando, Satanás, lo primero que le pone es un olor al café si le gusta el café, si es una comida especial, le presenta la comida que ustedes más le gusta ese día, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando, de aprender hoy y de lo que no entiendo también, aprender que Job era un hombre que era íntero, era como ustedes que tenía mucho deseo y amaba tanto a Dios como decía Cristina, que él hizo tantas cosas, no, yo amo a Dios y nadie me va a sacar de esto, pero es uno que no se imaginó por qué Dios quería probar, que era lo que le hice a nuestra favorita y yo le estaba diciendo a Cristina y Cristina escuchando, por qué Dios quiere saber si verdaderamente tú lo amas y tú le dices que le amas, otro dice, no, yo soy fiel con Dios como dijimos anteriormente, ahora, usted se lo va a decir a Dios, pero Dios también quiere que tú me lo veas con tus propios ojos, con tu propia palabra de que verdaderamente si tú lo amas no lo amas, porque Dios usa mucho una palabra que se llama fariseísmo o se llama hipocresía, la mayor vez nosotros somos hipócritas pero no es con Dios, estamos siendo hipócritas con nosotros mismos y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, yo también le estaba sometido a muchos procesos y yo he visto la mano de Dios como decía Cristina y ahí es que vamos ahora, a seguir, de que cuando usted vea en esa prueba, a veces usted dice, bueno, quizá Dios esté aquí o quizá Dios se fue y después mamá de Antejo mismo decía que quizá Dios no estaba con él por todo lo que le estaba pasando, a usted de cada uno a las cuatro, le está pasando algo grande, algo grande aparenta ser algo que no tiene solución, pero sí tiene solución porque la prueba toda tiene una salida, lo que pasa es que la vida dice que Dios no puede cargar a nadie que la pueda llevar y si por ejemplo Dios te pone una carga te va a poner una puerta para que tú salgas porque Dios tiene presión, le permite la presión pero en un momento determinado va a venir una puerta, se va a abrir una cuenta que eso es lo que nosotros queremos aprender hoy y al final de este estudio se van a dar cuenta y a distinguir yo tengo una prueba o yo tengo una alta que es de satanás entonces Lisa tú eres la última que llegaste para ti que es una prueba para que no te quede atrás si una prueba si una prueba pues hace que no no te quede que te pone yo para que no te quede un problema cuando te quede un problema si yo creo que siento algo más porque eso eso lo sabemos pero para ti que tú has pasado prueba yo sé que tú has pasado prueba sí que tú has surgido por qué por qué tiene llegado esa prueba yo sé la prueba de que he sufrido mucho a madurez he sufrido mucho pero yo sé que Dios es una prueba para prepararme ¿y tú crees que Dios no te está preparando en otros días? sí Dios no está preparando de la prueba he aprendido más cosas ¿de la prueba he aprendido? ¿cómo es que tú has aprendido de la prueba? eso es interesante ¿a mí no te ha aprendido la prueba? porque siempre yo si Dios me ha dado no sabe yo la prueba que es un beso que es un beso que es un beso que es un beso mayor el problema no 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 tiene que tener a Dios claro con mucho un triquito que era que es un picado ok María Carmen ¿usted qué ha aprendido de la prueba? ¿cuál es la prueba? que 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 y que m es como hablamos en el brazo. Exactamente. Cristina, ¿qué se siente? Dice que la prueba produce algo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Sí. ¿Qué produce la prueba? A mí la prueba me cumplía la prueba. Me cumplía un error. Me cumplía una prueba muy fuerte y no pasaba. Pero, en medio de ese error, el Señor evitaba su alza. Y yo sentía la baja del miedo dolorosa, cuando no me ponía a hablar, y yo sentía tranquila que la prueba pasa. Que estoy ahí conmigo, no estoy sola, y yo estoy contigo. Y entonces eso me volvía a decir. Y me llevaba como un rayo, ese que me empujaba adelante, y dije, bueno, ¿qué va a pasar esta prueba? Pero yo sé que es el Señor que está contigo, y yo voy a llamar a mi hermano Cristo, porque yo sé que Dios, he tenido la vida conmigo, el tema del tratamiento. Y yo no, y yo he escuchado a mi hermano Cristo, iba a pasar, y me volvía más fuerte, más propiedad, y con más entendimiento, en el sentido de la palabra, con más entendimiento, más, más aprendido. La otra pregunta a la cuatro, ¿qué es lo que menos ustedes tienen, cuando tienen prueba? ¿Qué es lo que menos tienen? Para llegar donde queremos. ¿Qué es lo que menos ustedes tienen? Cuando estén en prueba hay algo que, que ustedes no tienen. No, no estamos solos. Recuerda que en medio de la prueba, quien da la prueba se llama Dios. O sea, no estamos solos. No, para nada estamos solos. Ahora, pero hay algo, ponme por pensar, uno solo, hay algo que uno carece, que no tiene, en el momento de la prueba. O cuando tú tienes la prueba, hay algo que, tú careces de eso. ¿Cómo carecemos de eso? Sí. ¿Entendimiento, no? Sí, pero hay algo esencial, todo eso sí, fuerza, entendimiento, eso es importantísimo también. Pero hay algo, que nos hace mucha falta, cuando podemos llevar una prueba. Que aquí es que vamos a comenzar el estudio. Hay una palabra, y yo se la voy a decir, ay, sí, eso es verdad. ¿Qué? ¿Paciencia? Paciencia. Ah, no, 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 no. no hay paciencia, entonces lo que Dios está provocando en ustedes, que esa prueba abra los ojos y le provoque paciencia, porque no están solas, ustedes no están solas, ¿me entienden? O sea, ya vamos a partir de ahí, ahora dentro de la prueba hay algo que yo analicé en ustedes y sé que lo tienen, primero vamos a ver qué pasa, tenemos hijos, como le pasó a vos, ahí las cuatro tienen hijos, pero de las cuatro que están ahí, Mariana ha tenido problemas con los hijos, y yo quiero traerle un punto para que entierra algo que le choca a Mariana, específicamente, pero aparte de chocarle a Mariana, a las tres que están retantes, tienen que tener cuidado con los hijos, en medio de una prueba, los hijos, algunas veces son pruebas, por ejemplo, ustedes están ahí, pero están medio nerviosos porque los niños están chillando, como dicen ustedes, y ustedes quisieran que los niños no estuvieran ahí, pero ustedes están tranquilitas solitas ahora, ¿verdad? Yo no sé, pero paciencia, porque son niños, eso es lo primero, segundo ahora, vamos a ver cuando usted idolatra a los hijos, ¿sabe lo que es idolatra a los hijos, cualquiera de ustedes? Sí, 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 lo primero es verlo a ellos, lo primero, exacto, poner al hijo primero que a Dios, uno ve un problema cuando usted está en prueba ahí, que usted lo primero que mira es sus hijos, en su familia, eso es siempre, yo trabajo por mis hijos, todo por mis hijos, yo no me dejo del marido por mis hijos, y siempre ponen algo, y ponen a los hijos en el medio, alabas, alabas. Yo no sé si usted le ha llegado como española a ese sentimiento, pero... A mí me dicen que no, 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 al final, al final tú no lo cuentas, porque estamos grabando, y no quiero que te salga el sueño, o sea, esto está siendo grabado, o sea, va a salir en el internet, no podemos hacer otra cosa, después, al final, Dios me lo va a contar, pero vamos a seguir en la idolatría de los hijos, Job, él decía que sus hijos eran tan buenos, que sus hijos no pecaban, que sus hijos eran lo máximo, y vamos a ver cuál es el resultado, donde usted pone el primero al hijo, que a Dios, y eso le va a chocar a mi hermana, a mi hermana Mariana, le va a chocar el asunto de los hijos, hoy para ver que hay en su pensamiento algo, que hoy tiene ella que aprender de los hijos. Yo quiero que, le voy a la escritura de Duque, Job, el capítulo 1, ahí mismo, no me quites la Biblia, Job, versículo 5. Job, ya suena. Sí, el 1, 5, léeme, nada más el 5, no me sigue, el 5. Job, ya suena. Job, ya suena. Ok. Job tenía hijos. Oye bien, vos tenías 8 hijos Pero Job Lo había presentado a Dios De una manera Como que eso era máximo Como que era odio En medio de la prueba, mire lo que está pasando En medio de la prueba, Dios va primero Dios va primero Segundo va a Dios Y tercero va a Dios O sea, no hay más nadie, sobre todo la cosa que sea Dios Cuando usted está pasando Como Job estaba pasando Sus hijos fueron sometidos A una presión Dios tuvo que quitarle los hijos a Job Permitió que Que llegara el que ustedes no quieren que llegue Nunca Que llegara Satanás en medio de la prueba Y él se lo había dicho de mano Mira a mi siervo Job Hombre, balón, perfecto y justo Subió Satanás Oiga esto, entiende todo y claro Satanás subió con los ángeles de Dios al cielo Que ahorita lo leyó Cristina ¿Por qué Satanás? ¿Por qué Satanás nadie lo conoce? Porque Satanás conserva su apariencia por el día de un ángel de luz Y hay mucha gente que cree que Satanás es un hombre feo negro Con una cola con cacho Eso es mentira Satanás no tiene cacho Ni tiene nada de eso que la gente anda hablando por ahí Entonces que pasa Que él subió al cielo Satanás Los mismos ángeles de Dios no se dieron cuenta Que Satanás Iba con ellos ¿Y a quién fue? A acusarlos Igual que a ustedes Ustedes cuatro Igual que a mí también Satanás siempre nos vive acusando Hay que tener cuidado Lo que uno hace Lo que uno dice Lo que uno confiesa con su boca Como hablamos ahorita Que Señor Que ustedes han confesado ellos Orando Ay Señor Tú sabes cuánto yo te amo Ay Señor Tú sabes que yo quiero Hay gente que ha dicho Señor llévame Y el Señor Escucha lo que tú le dices No soy yo No es un hombre Dios te escucha Y como Dios crejó Se había justificado Él permitió que Satanás fuera Y salandeara a Dios Primero con los hijos Primero con los hijos Oiga que fue bastante rico Le mató todo los hijos Ahora bien Yo quiero que mi hermano Mariana Comenzara con Mariana Yo sé que Mariana No te preocupes Tú me vas a responder Con la experiencia De lo que tú estás pasando Hoy en día Con tus hijos ¿Qué tú sientes? De lo que tú estás escuchando Ahora mismo ¿Qué tú sientes? ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo veo De verlo en mi hocico? Exacto Y compararlo Con la vida Espérate Compararlo Con paciencia Con la mano Porque desde el momento Que me hiciste Me lo tiraba Sabía que no había De ese niño ¿Entendés? No me hizo la parte De mi hijo Ni de la parte De mi familia Yo sabía De mi hijo Yo le estaba hablando Pues la vida En un ciudadano Y yo le iba a dar La vida De la vida De tenerlo en una casa Que darle a su palma Su comida Y todas esas cosas ¿No? Entonces yo le iba a dar La cuestión de No me iba a contar Físicamente Con No se dice No se sabe Pero No se sabe Bueno Bueno No se sabe De la vida Bueno No me es Lo he gonna De la vida De la vida De la vida Pero Bueno Yo no he tomado El algo Yo sentiré Dios No me hace ¿Que te gustan? Este tema es un tío que hay que comprarme un día. Yo, que tenía la casa por ahí, y yo me he hecho las cosas. Yo me he hecho una mujer a la vida, correctamente, con la madre que no tenía suicidio, con debilidad. Que le veía hace mal, que la madre, está tratando gente, pero, además, es precisamente en la educación y en la edad de la familia que me han. ¿Vos decidos? Es maravilloso, porque lo ha hecho cada día, hasta los demás, porque yo lo tengo que hablar con el niño, ¿entiendes? Yo sé que el pecado es un poco de miedo. Yo vivía una vez antes de los hijos, antes de los padres, antes de los amados y los que se somos. Y yo hago más a Dios que los hijos. Ok, bonita respuesta, me gustó. Pero oye bien, la prueba tuya es grande. Pero también es flexible, porque tú estás pasando un puntito de lo que John pasó con sus hijos. Se lo quito, oye, y a ti no te lo mataron, a ti te lo quitaron. Pero a John fue muerto. Pero Dios le devolvió más hijos de lo que él tenía. O sea, hay una esperanza en medio de la prueba actual distinguida, que lo importante es que si lo perdiste o no, te lo van a recuperar con Dios del arte. Pero lo que Dios ha sembrado en ti, en esa prueba, Dios ha querido llevarte de un nivel a que tú entiendas que tú tienes que vivir una vida renta, resumisa, humilde delante de Dios. Eso es lo que es cordial y lo vamos a dejar ahí. Ahora bien, mi hermana Mari Carmen, Satanás tiene un problema. Cuando estamos en la prueba, él camina por donde nosotros caminamos. Mira que cosa. Uno quisiera que Satanás pueda por un lado y usted por otro. Pero Satanás siempre anda del lado, cuando uno está en la prueba, a ver dónde nosotros vamos a rebalar, dónde es que nosotros vamos a caer. Porque este es el trabajo de él en medio de la prueba. Decíamos anteriormente que ustedes decían antes, en verdad que está el demonio. Ahora vamos a ver. Es verdad, él ataca, pero ahora qué está pasando en medio de esos ataques. ¿Por qué Dios lo está probando? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Vamos a ver lo que dice el capítulo 1-7, hermana Mari Carmen. 1-7. Sí, Juan. 1-7. Y 1-7. Sigue el 7. No me han encontrado en los primeros años. Y dijo que yo más en la mano. Yo le he venido, cuando el primero se ha tomado, dijo que rodear la pierna y me andar por el dedo. Ok. Sigue ahí mismo. ¿Qué dice? ¿De dónde tú vienes? De andar por la pierna rodeada y hacer lo que yo quiero. Es lo que es sancionarle a Dios. Ahora bien, en medio de la prueba suya, o en medio de la prueba de cualquier hermano, ¿con dónde usted opina que Santana puede caminar? Vamos a suponer que puede ser el caso suyo, o en medio de su prueba ha ido caminando. Bueno, Santana es de mis compañeros y a través de mis hijos, porque el punto de vida es un discurso. El punto de vida es un discurso. El punto de vida es un discurso. Sí. 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 Sigo yo del mundo de ellos, y siento que observando, ah, mirando, pero también veo un encuentro que está cruzando, ¿no? Entonces, es más preocupante que está resonando. Voy a dejar la calma de la posesión a fijarse de quien viera. No es que me quiera en el país. Y que está en curso a mí. Entonces, ustedes están reconociendo. Y hay algo que yo quiero que hagamos. A través de estudios. Como te dice, la debilidad me ha sometido. Ustedes... No voy a decir lo que yo le voy a decir. Para que entendamos bien claro que cuando ustedes, su prioridad son sus hijos. Tienen problemas. Para mí es igual, no es de ustedes. Yo cuando vivía en la República Dominicana, mis hijos eran, como dicen, la niña de mis ojos. Y siempre he tratado en el mundo de que mis hijos... Y principalmente tengo una hija hembra. Que yo siempre digo, esa es mi adoración. Esa es mi asfixia, mi hija hembra. Esa me saca el dinero de los bolsillos sin pedírmelo. Esa es mi asfixia, mi hija hembra. Me ha tenido miedo, mi hija hembra. ¿Cuándo sabe por qué le digo esto? Cuando mi esposa anterior estaba embarazada. Yo decía que yo no quería hija hembra. Oiga lo que yo decía. Yo no quería hija hembra porque la hija hembra da demasiado problema. Se salen para la calle, se enamoran, hacen muchas cosas. El caso es... No, mire, entonces cuando ya la mujer fue a dar a luz, yo me dormí en una silla porque me cansé de esperar. Y cuando me quedé dormido, la mujer dio a luz. Y cuando me dice la enfermera, sabe, yo dice, el señor despiente. Y yo despierto. Me dice, ¿cómo te la quería? Yo le dije, ¿cómo que cómo la quería? Me dice, es hembra. Y yo digo, ay, señores, lo que yo no quería. Una hija hembra. Sin embargo, empecé a sufrir. Porque después de que yo le dije a una hija hembra, yo no quería que nadie le pusieran una mano. Oiga eso. Nadie podía hablar. Ni su mamá podía ponerle la mano a mi hija. Mi hija se enfermó una vez. Yo decía, la mamá, quítate de ahí. Yo no quiero con mi hija. Vete tú para otro lado. O sea, que yo era ciego con mi hija. Y todavía ella es grande y tiene hijos. Yo tengo ya nieto con ella. Y yo decía, wow. Cuando ella cogió la calle en droga, ese es un parte de mi testimonio, yo lloraba. Y yo decía, wow, señor, mi hija. Porque la veía como persona débil, como exceso débil. Y se me metió, ese es mi corazón. Pero oiga, tenía ya 14 años. El señor me dijo, te va desde el país. Y yo sigo aprenado a mis hijos. Tuve que venir de todos los niños. Quince años sin volverlo a ver, hermana. Quince años. No me estoy hablando de uno. No es como ustedes, que tiene rodillas y traigo y todos los días agarrados de las manos. El señor tuvo que despegarme a mis quince años. De mis tres hijos. Oiga bien, por eso se lo digo, quizás, Mariana. Que diga, bueno, me lo quitaron. Pero a mí me lo quitaron por quince años. ¿Entiendes? Y yo lo ponía por delante. Pero yo no entendía por qué el señor me estaba probando. Quince años yo sin mis hijos. ¿Usted sabe por qué? Porque yo tenía que salir a predicar a otro país. Que yo tenía que hacer lo que Dios le decía. Y yo no resistía. Y si usted se resiste, en medio de la prueba, a usted le va peor. Es mejor que usted diga, sí, señor. Como dijo Isaías. Ven aquí, envíame a mí. Si hoy usted decía a mi hermana Maricarmen. Que sus hijos son su debilidad. No lo pongan más débil sobre usted. Porque entonces usted está llamando a una prohibita bastante grande. Y yo le decía, ¿a usted quién sabe? Si a usted se le están cerrando puertas. Porque ha puesto primero a los niños por delante. O sea, su sufrimiento. Hay veces usted dice, Maricarmen. Ay, yo no tengo dinero y quiero buscarle algo a los niños. ¿Verdad? No, no se trata de lo que han pedido. Porque yo nunca quiso su debilidad. Ni que hay gente que sube en el dinero menor para el cabo de la paga. Suponía que no le pate un plato de comida ni sufre, el pan de cada día. Sí, de eso me refiero. Eso es lo que yo le refiero. O sea, al dinero no importa. Pero si usted sufre, oiga, empieza. Ay, a mi hijo no le va a llegar el pan. Que es lo que usted dice que le preocupa. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? Dice que yo nunca he visto un justo desamparado. Ni su simiente que me indique paz. Y me habló en el hijo del Señor. Que no le preocupaba porque me vino el Cristo. Este, me va a preocupar a mí con el distinto de todo. ¿Verdad? Por eso no soy en el hijo. O sea, que en medio de las pruebas Dios les habla de usted. Y oiga ya lo que usted dice, lo que Dios les dijo. Ahora es que tenemos que ser obedientes y tratar de ir superando esa crisis. De que en medio de las pruebas no nos conocemos. Hay cosas que se presentan en medio de su prueba que nos preocupan mucho a usted. Y así lo podía hacer con nosotros. Dios, ahora lo que yo soy en el corazón, ahora lo que yo soy en el corazón, ahora lo que yo soy en el corazón, yo estoy entendiendo el porqué. Yo primero no lo entendía. Pero ahora veo, dentro de aquí yo me pongo a dar y le digo, Señor, dame más paciencia. Y en el momento de esta prueba me decía que ayudarme a pasarla, porque no lo que yo no lo he visto en el corazón. Correcto. Ahora sí, ahora yo hago camino bueno. Claro. Yo, yo sé, el estudio no se me va a olvidar, seguro, ¿verdad que no? No, no, no. Qué bueno. Vámonos con Lisa. Lisa, yo quiero que me busque el versículo 8 y el 9, déme una biblia. Lisa, Lisa me deja su biblia en su casa, ¿por qué? Porque yo me escuchaba aquí, ¿no? Y nunca estaba en el coche, ¿no? Y nosotros en la final, después yo me iría a la familia y me hecha una con la familia. Ah, bueno. Vale. Yo no me he dicho, pero yo no me he dicho, mañana, que en el coche, me he dado un coche. ¿Te va a dar un coche? Sí, mañana. Bueno, ya ve, entonces, ahí te lo quejas, a ver, hoy mismo quejándose menos. Qué bueno. Sí. Yo me he dicho, ¿no? El 8. El 8 y el 9. ¿Qué es eso? El 8 y el 9. El 5 y el 10, ¿no? ¿Qué es eso? El capítulo 1. El 1, capítulo 1. El 1, capítulo 1. Sí, versículos 8 y 9. Y Jehová dijo Satanás, ¿no? Y Jehová dijo Satanás, que no hay otro como él en la tierra, bajo el defecto y derecho, generado sobre Dios, y apartado del mal. Y Jehová dijo Satanás, que no hay otro, en la tierra, bajo el defecto y derecho, en el ingresos de Dios. si ya esta ahi entonces que dice que vos era como era vos primero y yo te hable un detalle la vez pasada yo te hable un detalle a ti mi Marisa que ahorita aplaudo tambien como aplaudo a la hermana Mariana parece que se me ha combinado las dos no se si estaba combinado eh vinieron hoy vinieron hoy bien vinieron hoy bien avistadita eh se animaron como dice aqui pero ahorita te digo para que no te me vayas echa para tras entonces como se dice que era vos como yo que perfecto si para que no no un perfecto yo te lo juro a mi manera era un perfecto si yo te lo juro a mi manera si a ver le dije ya me te estoy hablando a mi amigo exacto porque pasa lo mismo que hoy tu dices pastor ya mañana me dan un coche a mi pastor mañana me llega otra bendicion y tu vas a comenzar a decir pastor me llevan muchas bendiciones que el pastor ya mi esposo me da un beso me abraza me dice que me ama que yo soy su mujer la única rey 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 ok lo primero es que hoy Lisa esta aprendiendo que a través de todo el problema que he contado reprendiendo y buscando los ayunos si el esposo no te quisiera el no te hubiera hecho la diligencia de un coche el coche te esta abriendo la puerta para que tu vengas al grupo y te integres y sigues la palabra y puedas hacer tu cosa tuya osea ya dios te esta diciendo que te quede embarazada te esta diciendo que te quede embarazada otra bendicion bueno pero ya son bendicion oye bien todo eso es bendicion todo eso es bendicion a todos los hijos pero ahora dice acaso te sirve Jode Valdes que quiere decir Valdes como dicen aquí free tu crees que Jode esta sirviendo porque asi por asi Jode sirve porque el tiene todo tiene muchos hijos tiene mucha riqueza el ama a Dios el ama a Dios pero que como debe estar la gente cuando ama a Dios aun teniendo lo que te diga aun teniendo la bendicion de que te diga dice que no era un hombre íntegro y justo si ahora en el caso de nosotros de esas cuatro sielvas como estan hoy que le esta diciendo el Señor eh si ya tu no puedes me voy a adelantar Dios quiere que sean santificadas amén osea que sean mujeres santas amén y que es santo en todo el sentido de la palabra no solamente en el vestido sino en la forma de pensar en la forma de tratar con el Dios que ustedes les sirve el cuerpo como hoy tu viniste y esta dando ese testimonio bien bonito de que ya las cosas van cambiando el hombre justo le da ansia a Dios por todo el hombre que es santo y justo delante de Dios ya empieza a entender porque Dios esta haciendo eso tu veia que al principio tu es una prueba terrible por salir corriendo pero ya las puertas aunque sean en media hora en media hora se estan abriendo pero porque hablamos la vez anterior y lo que estas escuchando yo se lo digo sin santidad nadie va a ver a Dios sin santidad nadie va a conseguir bendición y hablamos la vez anterior de santificarnos de las mujeres como deben de andar si hablamos bien como buenos soldados de Cristo hay bendiciones de a eso me refiero que no era un hombre que estaba santificado ok ahora bien vamos a seguir Cristina búsqueme el versículo si nos llevamos a ver Jehová es quien autoriza a sataná que nos pruebe oiga bien vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir pero que se siente ahora tu mano y toca todo lo que viene lo que viene y veras si no te relaciona con tu piel y tu misa presencia diga Jehová a satanás he aquí y todo lo que viene está en humanos solamente no pongas tu mano se murió y salió satanás brindando el sol de Dios ahora que quiere decir eso Cristina no calentó las cosas que tenen pero no intenta que le va a dar todo material pero que a él no lo tocará mejor que perdona mi pueblo y que a tu todo lo que viene yo no me lo subida a tu hijo ahora por qué le permitió que satanás fuera donde él porque nosotros ya hemos hablado de los ataques que satanás nos hace por qué Dios le permitió que viniera satanás lo tocar y le dijera eso tócale todo lo que tiene pero no le pote su alma sería un Dios injusto de hacer que él pierda todas sus cosas que tu crees de eso yo creo que eso es como alguna mujer que no bajó y le quiero hacer una pregunta niña poderosa de Dios y lo adoptaron de mal para que él no se si es afuera porque si no no la conocí y que estas mujeres tienen muy bien que tienen muy bien para su mujer esa afuera si no lo no caes y por qué el otro fue el diablo pero Dios lo dijo tócalo o sea cuando Dios dijo tócalo que Dios le permitió hacer una cosa que lo tocara con qué proporción tu crees que Dios le permitió que lo tocara pues porque eso va a probar que no se dan afuera que no lo hicimos para ver si le dan y o no ajá y que resultado tu notaste ahí en ese trayecto o sea hubo un resultado con lo cual le tocó a amor pero que quedó dejó en ese momento en otro caso cuál fue el resultado tú cuán fue el resultado tu cuán fue el resultado que no se dan el resultado que no se dan en otro caso en otro caso pero el resultado el resultado que ya no lo dijo en otro caso en otro caso en otro caso ok usted me dice algo que atariza ¿verdad? porque si el diablo te toca ya, bueno, es un tema bastante bueno no, no, yo veo mujer y le digo ¿por qué no... por qué no me dice que está con Dios? si mira que te está con Dios, ¿por qué no me dice que ya no me dice que no me dice que no? Lisa, ahora que tú te has metido en ese pensamiento por ejemplo, ¿qué pasa a ti misma? quizá te dice a ti ¿pero bueno, ¿por qué tú te has dado ese fanatismo que busca a Dios y que la Biblia y que cante y que reprende y que hace, ¿verdad? Pero de eso a Job le sale una bendición que es lo que te están diciendo. ¿Cuál fue la bendición más grande que Job obtuvo cuando el diablo lo tocó? No, o sea, no lo vamos por el material. No vamos a hablar de que consiguió esto. No, no. Porque ya él tenía de antemano riqueza. Ahora, cuando el diablo lo tocó le quitó todo lo que tenía. Una bendición muy grande. La Biblia es porque no se llama eso. Sí, pero ¿cómo se llama eso? Es lo cual ustedes también tienen que aprender a conseguirlo hoy. Es algo que Dios puede preguntar pero que uno no debe dejar perderlo. La fe. La fe. La fe. O sea, que en medio de todas pruebas, en medio de todas dificultades, puede caerse el mundo entero pero que la fe no perezca, que la fe no muera, decir hasta el último momento, yo sé que mi delentor vive, y eso era lo que él decía. Aunque pase lo que pase a ustedes, por medio de esa prueba, Satanás viene y Dios permite muchas cosas en la vida de nosotros, pero con un propósito. Por eso que estamos hablando, cuando Satanás, Satanás en ningún momento está autorizado, solamente Dios le permite ciertas cosas sobre ustedes, sobre su cuerpo, sobre su mente, para entonces Dios hacer el trabajo. Porque dijimos anteriormente que Dios no tiene pensamientos malos. Dios es bueno todo el tiempo. ¿Ok? Vamos a...